de inmunizaciones aquí en la provincia del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo le va, licenciada Marita Sosa Vanessa Olivares de Canal 35? La saluda. ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, bueno, queremos saber cómo están actualmente los números de la vacunación antiripal en San Juan. Sabemos que ya hay dos grupos que ya se habrían, digamos, completado, entre comillas, la vacunación para ellos y se habilitó uno nuevo. ¿Cómo están actualmente, en materia de números, estas vacunaciones, licenciada? Me disculpás porque se escucha muy entrecortado y no alcanzé a escuchar la pregunta. Sí, le consultaba, sí, sobre los números actuales. Sí, estamos trabajando con los tres, o sea, con todos los grupos de riesgo en forma simultánea. Sí. No hay cerrado ningún grupo, en realidad, la diferencia de años anteriores es que lo hemos ido incorporando de forma paulatina y ordenada, y a esta fecha estamos trabajando con los tres grupos. Hola. Bueno, allí vamos a mejorar la comunicación con la licenciada Marita Sosa porque recordemos que en medio de esta pandemia del coronavirus también se comenzó o coincidía con el inicio de la temporada en la que se comienza a aplicar la vacuna antiripal. Y para evitar el traslado de los adultos mayores a los vacunatorios, sobre todo porque estaban dentro del grupo quizás de mayor riesgo, ¿no?, para el coronavirus, se implementó la vacunación domicilio por domicilio. Se estuvo desarrollando meses atrás y después se fueron sumando otros grupos de riesgo para la gripe a los que se le aplica la vacuna antiripal, ¿no? Bueno, embarazadas, niños hasta los dos años, menores de dos años, y después en otra fase, las personas con alguna patología de riesgo, también con alguna enfermedad crónica, de entre 2 y 64 años. Esos fueron los diferentes grupos en los que se estuvo trabajando con la vacunación antiripal aquí en la provincia. Bueno, la consulta era saber cómo estaban actualmente los números, ¿no?, y también qué estaba pasando con la vacuna antiripal, porque en las farmacias no se consigue si uno quiere adquirirla y hay algunos sectores que están planteando que en los vacunatorios tampoco, ¿no? Entonces, es la necesidad de conocer cómo se está manejando salud pública también con este tema en particular. Ya vamos a estar retomando el contacto con la licenciada Marita Sosa del área de inmunizaciones de la provincia de San Juan. Es el área que se dedica mayoritariamente a establecer estos programas de vacunación y los operativos, principalmente, que se van generando, ¿no? Unas modalidades diferentes que por allí se les va buscando la oportunidad para poder llegar a mayor número de la población. Licenciada Sosa, ¿cómo le vas de nuevo? ¿Retomamos el contacto? Bien. Bueno, queríamos entonces conocer cómo están actualmente los números y qué grupos están concurriendo a aplicarse la vacuna antigripal. Bien, bueno, llevamos al cierre del día lunes. Nosotros los días lunes hacemos los cortes para ver cómo vamos avanzando con las dosis. Llevamos 127.000 dosis aplicadas en lo que va de la campaña. En este momento estamos trabajando con todos los grupos de riesgo. Lo que se hizo este año, a diferencia de años anteriores, es ir los incorporando por etapas y paulatinamente, pero en este momento estamos trabajando con todos los grupos de riesgo para la vacuna antigripal en forma simultánea. En esta necesidad de disminuir las aglomeraciones de público y de ordenarnos un poco para poder mantener el distanciamiento social, se está trabajando en días y horarios diferenciados por los diferentes grupos por terminación de documento. Bien. Esta modalidad, ¿ustedes en la evaluación les ha resultado redituable? Digamos, ¿ha sido exitosa esta modalidad? Por allí, esto de que pudieran concurrir cuando libremente, digamos, era la otra opción. En cuanto al grupo de mayores de 65 años, para nosotros ha sido altamente exitoso. Hemos prácticamente triplicado lo que se venía haciendo años anteriores cuando se hacía por demanda espontánea. Claro. Venían ellos a solicitarla. Este año se ha propuesto esta idea de irlos a buscar casa por casa y un poco también movidos por el temor que genera la situación en la que estamos. Exacto. Hay mucha gente que nunca se había querido vacunar de este grupo y ha accedido sin problemas este año. Bien. Y bueno, los otros grupos que se han incorporado después, estamos aproximadamente en el 50% de las embarazadas ya vacunadas y un poco más en los niños menores de dos años. Bien. ¿Y ustedes por qué creen que todavía, bueno, en estos dos grupos falta todavía vacunar? ¿Hay temor por allí al traslado, a llevar a los chicos, a las embarazadas a salir, a ir hasta los centros de salud para vacunarse? ¿Esto puede ser alguna de las causas? Puede ser alguna de las causas, si bien estamos avanzando más rápidamente que años anteriores respecto a estos grupos y para eso también estamos buscando poder ofrecerle a estos grupos alguna alternativa por fuera de los centros de salud o en algún horario diferenciado solo para vacunación. Entonces, cada departamento organiza con sus recursos humanos y con sus recursos institucionales la forma de poder ofrecer estas alternativas, ¿no? Capital lo hizo, lo está haciendo todavía en algunos clubes, la zona 4 esta semana incorporó este sistema de autovac para los adultos, Rawson está buscando también lugares cercanos a los centros de salud, pero por fuera de los centros de salud para vacunar embarazadas y niños. Así que, bueno, cada uno va buscando estas otras instituciones que nos acompañan y nos apoyan para poder brindarles este otro lugar alternativo. Más allá de que se sostiene el vacunatorio del centro de salud, por supuesto. Bien, que sigue siendo para vecinos de capital, digo, la atención, la vacunación. En el vacunatorio central, sí. Bien, bien. Licenciada, ¿y cómo está el stock de vacunas? ¿Están llegando las vacunas, sobre todo las antigripales? Sí, están llegando. Hemos tenido una interrupción de algunos días, aproximadamente una semana, y ya hemos vuelto a recibir. Esto tiene que ver con la disponibilidad que se tiene desde Nación también. Como se adelantó un poco el inicio de la campaña y el laboratorio entregó a Nación, le entregó la producción, toda la producción que tenía estimada para entregar en el mes de abril, mayo y junio, le entregó mucho antes. Entonces, bueno, hemos tenido esa pequeña interrupción ahí. Hasta tanto el laboratorio ha tenido también disponibilidad para entregarlo. Pero están llegando, están distribuidas ya en toda la provincia. En este momento estamos trabajando en todos los departamentos con stock de vacunas. Claro, porque nos decían algunas mamás días atrás que costaba encontrarla, digamos. Era por este problema que usted nos comentó. Hemos tenido, hemos tenido alguna, ha sido aproximadamente una semana en la que se dificultó, bueno, se fue agotando, digamos. También es altísima la demanda respecto a años anteriores. Entonces, eso hace que cuando llegue se agote más rápido que años anteriores y por ahí tengamos este pequeño bache, que ha sido la semana pasada. Para atrás, digamos, en toda la campaña hemos tenido dosis continuamente. Bien. Pero parece que este problema del stock es generalizado, ¿no? Porque nos decían desde las farmacias que ellos, por ejemplo, para las personas que quieren comprarla, no están recibiendo. La verdad que no tengo idea. Las dosis que manejan las farmacias no pasan por el programa. Así es que tiene otro circuito, la compran ellos aparte. Digamos, nosotros recibimos lo que compra nuestro nivel nacional y lo distribuye a las provincias. Lo que se vende en farmacias va por fuera totalmente del programa, no es otro circuito. Claro, pero por esto del coronavirus hay más demanda. Entonces, ¿podría ser una de las razones también importantes por lo que la gente concurre? Sí, puede ser una de las razones, pero también hay que aclarar que la vacuna antigripal no protege contra coronavirus, no está certificado que pueda haber alguna protección cruzada. La vacuna antigripal protege contra la gripe y contra el objetivo de la vacunación antigripal es disminuir las formas graves de gripe y la mortalidad por gripe. Pero es exclusiva para las cepas y los tipos que protege la vacuna. No hace protección para coronavirus, eso hay que aclararlo. Bien, exacto. Sí, sí, hay que tener en cuenta eso. ¿Y hasta cuándo van a extender ustedes la vacunación antigripal, licenciada? La vacunación antigripal todos los años se realiza mientras haya en el país circulación de virus de gripe. Los años anteriores ha sido hasta noviembre, diciembre, dependiendo de lo que nos va informando el nivel nacional. de este estado de circulación, ¿no? La gripe también es una enfermedad en la que se hace vigilancia. Entonces ellos nos van diciendo cómo va esa circulación y en la medida que disminuye vamos viendo los plazos de la campaña. Bien, y queríamos consultarle también por otros cambios que hubo en el calendario, sobre todo con la vacuna Sabin, bueno, ya se incorporó la nueva modalidad, ¿cómo está funcionando? Bien, sí, este es un cambio importantísimo que se ha hecho en el calendario nacional de vacunación. Esto tiene que ver con un programa de muchos años y un objetivo desde hace muchos años que es poder lograr en algún momento la erradicación de la poliomielitis. La erradicación de una enfermedad significa que van a desaparecer sus causas y va a desaparecer la enfermedad del mundo. La única enfermedad que tiene ese estado es la viruela y estamos en este camino para lograr la segunda, que sería la polio. En este camino, como te digo, en muchos años, es necesario hacer este cambio de vacuna y pasar de vacuna que veníamos usando, que es la Sabin, que nos ha sido de gran utilidad y ha sido muy necesaria y muy oportuna su incorporación. Hoy es necesario hacer este cambio, que no significa que se haga ningún operativo nuevo ni una campaña nueva, sino que se reemplaza las dosis que el niño recibía de Sabin por una vacuna inyectable, que es la vacuna inactivada, que se llama Salk o IPV. Este es el cambio y así que el niño va a recibir, a la misma edad que recibía la Sabin, va a recibir su reemplazo. Este es un cambio muy, muy importante para este trabajo que se viene haciendo, como digo, de poder radicar en algún momento la polio. Bien, y ese stock de esa vacuna en particular ya está también disponible en todos los centros de salud. Sí, sí, porque es una vacuna que ya veníamos usando. O sea, hasta hace... A ver, nosotros primero usábamos solo Sabin. A partir del año 16 se hizo un esquema combinado entre vacunas Sabin y vacunas Salk. Se daban las primeras dosis con Salk y se completaba con Salk. Y a partir del 1 de junio todas las dosis se van a hacer con Salk. O sea, que es una vacuna que nosotros ya estábamos usando. Lo que vamos a hacer es completar toda la protección contra polio con esta vacuna. Muy bien. Bueno, licenciada, le hacemos el contacto con Canal 35 y bueno, vamos a seguir con las recomendaciones para que estos grupos de riesgo vayan los días que deben ir a colocarse esta dosis que los previene contra la gripe, aclarándolo, ¿no? Sobre todo eso. Sí, sí. Bien. Muchas gracias a ustedes por el espacio para aclarar las dudas. Bueno, muchas gracias, licenciada. Que tengan una buena jornada. Gracias.